Abre las palas todos, palmas, 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 palmas Abre la gente de atrás, no se le escucha, vamos, palmas Abre esa palpita, abre esa palpita, vamos A los ruidos con las palas Saltando Y ese grito, ese grito Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti, perdí la mente, amor Jamás fue para ti, corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que nunca volverás Puedes culpable Por no sentir mi amor Ahora quieres volver Pero ya es tarde para mis ojos Carima por arma no pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando La ambulancia no pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Eso es el programa ¡Suscríbete f4 ¡Gracias!